Este miércoles 24 de julio, Ángel Aguilar y Cristian Nodal contrajeron matrimonio en una ceremonia privada, la cual se llevó a cabo en la hacienda San Gabriel de las Palmas, localizada en el estado de Morelos. La filtración de las primeras imágenes de la boda por el civil provocó revuelo en redes sociales, pues internautas creían que podría tratarse de la grabación para un video musical. Sin embargo, la familia de los novios fue captada en la hacienda. Asimismo, se especula la presencia del cantante Marc Anthony como posible testigo. Una de las fotografías más virales es donde aparece Ángela tomado de la mano con Nodal, y una más donde se puede ver a su padre, Pepe Aguilar, llevarla del brazo para entregarle al novio. La hacienda estuvo adornada con rosas color rojo, pétalos en los pasillos y en las fuentes. Los centros de mesas lucieron con un toque sumamente romántico compuesto por velas y más rosas. Asimismo, en una foto de la carta para el evento, se ve que consistió en tres tiempos, entradas, plato fuerte y postre. Entre los invitados que habrían asistido a la celebración figura Marc Anthony con Nadia Ferreira y su hija, el diseñador de imagen Víctor Guadarrama, Leonardo Aguilar, Anelith Aguilar, Anelith Álvarez y la maquillista Fergie Kuhl. El 10 de junio, las redes sociales y los medios de comunicación estallaron, al confirmarse el romance entre el cantante mexicano y la integrante de la dinastía Aguilar. La joven pareja dio a conocer la noticia a través de una exclusiva para la revista Hola, durante el mes de junio, por lo que ambos se vieron envueltos en la polémica, ya que tenía al menos dos semanas de que Nodal había hecho pública su separación entre él y Kazu, la madre de su hija Inti. A dos meses de dichas revelaciones, la audiencia ha sido testigo de su primer beso en público, colaboraciones durante conciertos en vivo, su controversial viaje a Europa, otra supuesta boda llevada a cabo en Italia y la adopción de su primera mascota juntos. Pepe Aguilar formó parte de la ceremonia nupcial donde su hija más pequeña, Ángela, se casó con el sonoroense Cristian Nodal, pero el gesto de su rostro llamó la atención de los usuarios. En redes sociales, los comentarios sobre tal detalle comenzaron a surgir sin falta, ya que muchos consideraron que el legendario cantante simplemente no se veía contento en una fecha tan importante para su hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!